ya ahora tenemos que volver a la costa que estaba aquí podemos volver por donde el buonero porque de ahí no se deja cerca pero y seguimos tendiendo dos caminos entonces yo creo que voy a irme por el camino donde tengo más tesoros porque si me puedo regresar igual peces ah no esos no eran peces ya lión deja de estar mandando eso ya y aquí ay wey esto está más difícil ay cabrón no mami puedes coger pero no te puedes acceder no no te salió la plaga por fortuna aquí va la llave aquí hay tesoros al parecer mira eso dejó una nota podría bien pescar ese pez gigantesco que vive en algo es aceite de pescado tiene muchos usos la foto te ayudará a encontrarlo es una verca gigante a su máquina o sea este pez que tengo ni de broma es el otro es gigante a ver peticiones perca gigante voy a ver si es eso porque no creo que sea espinela no mami es una de las que vino a visitar una de las que vino este que visita este pueblo una de las extranjeras o forasteras como quieras llamar vemos aquí hay pólvora veo la arribita que hay aquí está la otra ya viste aquí están las dos forasteras aquí está llegando pero vao pero por lo menos vimos a dónde ya fueron a parar pobrecitas por lo menos y si me alcanzo a dar what the fuck wow Ok, más munición de pistola Y un huevo Una velocidad 30 Ok, tengo una posible solución, pero la dieta ya me cansé Por lo menos funcionó Adiós al perro, pero adiós casi a mi vida Cuesta demasiado trabajo los perros Ah, con razón conozco aquí, porque aquí es donde está, este, de donde veníamos, con razón Ah, ya ubiqué dónde es Listo, aquí ya ubiqué dónde es Ahora vamos a buscar por allá porque debe de haber cosas interesantes Como esta La pulserita de perlas ¿Qué me costaron a esos perros, eh? Interna, porque al chile no veo nada Ah, pues calla, pues voy a usarla aquí ya, total Asu Mira, barra de oro Verba roja Pero ya nada más hay un tesoro, pero hasta el final No sé si hay alguien aquí Ah Acá es de donde veníamos de rescatar a Luisera Y yo con gema roja Daria del anciano Hace tres años, mi querida hija Faisares para los niños Entonces, ven como robo Eso no puedo quitarlo Y yo con gema roja Y yo con gema roja Y se me echó encima, por suerte puede llegar a cabaña Pero la herida está infectada y tiene mal aspecto No puedo soportar la mirada de terror del niño Mi cuerpo se mueve por sí solo y oigo gozos Me estoy volviendo loco, no puedo morir Y dejar al niño a salvades mío, por favor, protégelo Está más Bizarro los documentos del pueblo O sea, no es broma Sinceramente tomo los documentos del pueblo Bastante bizarros Tal vez a la altura de los de Resident Evil 1 y 5 Te digo, hasta estos están bizarros Es terrorífico ponerse A inventarse o creer Imaginar cómo es el ambiente de él Ok, por aquí podemos llegar al pueblo De hecho Seguimos todo esto Pero vamos a terminar llegando al pueblo tarde o temprano Entonces vámonos por otro lado Todo derecho Bueno, la sospecho es de que el bonero es amigo de Este Es el abuelo de Lysera Ya se fueron a la caca Desde que la red 9 La encontrarnos en un barquito Sabes encontrar la perca Ahora acomodarlas Ah, esto es como un cubo Rubik Ok Buen puzzle Vamos a hacer que esta quede hacia el centro Y esta se las podemos mover Ah, ok Este Este si es un buen puzzle Este si es un buen puzzle Tenemos que hacer Tenemos que hacer que queden alineados Estos dos Estos dos Este si requiere de seguridad Por ahí va Regresamos a este reposición Ahí está No mames Soy una bestia para estos puzzles Y no creas que lo hice Reatorio wey No 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 wey Todos lo hicimos Todos sabíamos lo que hacía Yo sabía lo que hacía Yo sabía wey En el fondo yo sabía lo que hacía No creo que acá ya haya enemigos Puesto que ya ni sentido Tenga que hubiera Está lleno de chiste Ahora otra vez con el guerrero Aquí está Aquí está Ahora Ahora Vamos a almacenar la red nueve Pero ahorita no nos sirve Ahorita la red nueve no tiene caso Que la usemos Necesito encontrar esa perca Porque la voy a vender de todas maneras Por si las dudas Sí, no era una de las dudas Sí, no era esa Hay una de las dudas Hay una más gigante Pero igual me quito espacio Y le dar lo de dinero Lamentablemente te tienes que regresar Por donde está el bote No puedes aparecer un bote Por arte de magia Vamos Y vamos a buscar a la Cerca No, es igual No, es igual No, es igual Voy a dejar de aventar A ver La perca americana Debe de estar por algún lado De aquí No, es igual Hay que buscarla en todo el lago Va a estar intenso No, es igual No, es igual Como me dice que es esta Sí, aquí está Perca gigante Yo como bastantes espacios Pero no pasa nada De por si lo puedes mover Ahora sí Ahora sí tenemos que volver Ahora sí tenemos que volver acá Algo me dice que hay enemigos Y no, no, es igual Ahí está No Qué cosa que 되는데 No hay enemigos dejaron de haber mis test tal vez sea así Listo Insignia de la iglesia la tenemos Vámonos Uy hay otra nota del buhonero que dice Quiero que me traiga un raro huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno a veces la ignorancia es felicidad Vende un huevo ok Necesitamos vender el huevo y eso El huevo y la perca Bueno el bot está al inicio Me lleva Órale pues vamos por el bot Órale pues A tu complacencia vamos a estar siempre No me lo van a dejar tan fácil Ahorita no me lo van a dejar fácil Confío en ella Bueno Tenga hierba roja Aunque sea No hubo enemigos Bueno Pero es que se agradece Se agradece no tener siempre enemigos ahí Y es por Vamos por abajo Para no darnos toda una vuelta Ahí está Tengo que abrir la perca y el huevo Ok Vamos con la Perca disque gigante La perca y el huevo dorado Ahora tengo otra vez 10 y que me ofreces nada Para mejorar podemos mejorar esto Pero Con el colchillo ahorita no importa Opacidad, recarga y cadencia Esta es la que me interesa Potencia estaría bien Debido a lo que nos vamos a enfrentar ahorita A ver la recarga si es importante después de todo Mientras está bien Cartucho de escopeta Ah si es cierto Puedo comprar la TMP de una vez La TMP es buena La TMP aquí por lo menos si sirve La TMP es indispensable ahorita para pelear La TMP es importante La TMP es importante Vamos a crear Vamos a crear Vamos a crear Son cartuchos de escopeta Aunque ya tenemos Se acabaron Cuidamos por el tesoro Que nos hacía falta Era esto La TMP es importante La TMP es importante Que recuerdos Por aquí tenemos que ir Una y otra Podemos ir por el otro lado Pero por supuesto Va a ser un camino más largo Este es el corto Pero a la vez difícil El KSM es el corto Y ahí está señores Ahí está. Uy, esta vez no lo jalan, lo cual me parece lógico, que lo controle a través de las plagas ese. Ese wey de la secta lo controla, me parece bien. ¿Esto cómo se le hace counter? ¡Fuck! Como los Tyran. Así, máquina. pero con la hipo vamos a evadir ok vamos mira, no se puede ok, sigue igual lo que esperábamos lo que esperábamos y si dice la frase, exacta cachucha ya dijo la frase no, 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 no no, no, no no, 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 no y no lo mueves y no lo mueves bien hecho bien le di no reparar el cuchillo, me lleva pero no trae equipo del otro, me llevo eso munición de pizarro por lo menos hay es eso, rápido, vamos a ponerlo en el 6 y estará en el 5 y estará en el 5 y estará ya muérete ya muérete ya porque ya me gasté todas las balas y eso no está tan chido gracias al perro cree que se iba a morir no te lo voy a negar, me llevo un culo pensé que se iba a morir el perro yo dije no, ya volvió el perro dije no como crees que el perro se va a morir como crees eso lo acaban de salir dientes todavía pero se llevan a la boca todo lo que se encuentra todavía no camina pero se traga un perro entero es grande pero yo siempre incluso después de morirlo a la mina es capaz de devolver una vaca en 3 días maneja el pico más grande que tenemos como si fuera una ramita casi se come uno de los hombres pero la comida no es suficiente a mí pedimos ayuda al castillo y consiguieron dormir a la bestia con un encantamiento esperemos que no se despierte un tiempo no mames es una abou que sí crearon desde cero una abou muy impresionante que crearon desde cero al menos explican un poquito más el origen del gigante y cómo se registra gracias hermanito gracias hermanito gracias hermanito gracias hermanito gracias hermanito Facebook Y ahorita, esa es la alegría que solo necesito escuchar hoy, ahora de aquí, ya no debo nada.